Ya os podéis quedar atentos al tema de hoy porque hoy con Sergi hablamos de uno de los fabricantes más potentes del país en tema de antederentes. Os interesará. ¡Hola, Sergi! Gracias por invitarme. Es un placer tenerte aquí, la verdad. Y te he pedido que vinieras porque ya sabes que soy una enamorada de las sartenes de hierro, pero sabemos que a menudo en el día a día, por ciertas razones, necesitamos sartenes o barrillas antiadherentes, sea porque buscas alguna cosa más ligera o para ciertas cocciones así más delicadas. Así que te pediría si me ayudas a hablar de Bra. Sí, por supuesto. Bra actualmente es el líder en España en el mercado antiadherente y dispone de una gama muy amplia de productos. Hoy os hemos traído una pequeña muestra de ellos para que los podáis ver. Decidimos incorporar Bra a la tienda en el momento en que lanzaron la gama Efficient Orange. ¿Nos hablas un poco de ella? Sí, Claudia. Mira, la gama Efficient Orange es una gama media, pero tiene una relación calidad-precio muy elevada y gusta mucho a todos los clientes. Incluso si os invito a entrar en la tienda, que conocéis las opiniones de los clientes y veis que hay buenas opiniones, que seguro que os van a ayudar. Sí, la verdad es que la gente queda muy contenta con ella. Dentro de esta gama encontramos sartenes. Esta, por ejemplo, es de 24 centímetros, pero también las encontramos más pequeñitas, desde 16 hasta 28 centímetros. Una de las ventajas de esta sartén es que tiene un antiadherente de mucha calidad, pero además, en comparación a otras sartenes de precio similar, el mango no quema, por lo que podemos coger la sartén con total facilidad, sin riesgo a quemarnos. Dentro de esta gama también disponen de cacerolas. Esta en concreto os hemos traído una de 28 centímetros baja, así que la podéis ver, pero también hacen en formato alto y en muchos más tamaños. Como podéis ver, disponen de una tapa de cristal, que es muy resistente y encaja a la perfección. Además, disponen de proyectores de silicona, que se pueden extraer muy fácilmente y permiten poner la cacerola al horno sin ningún problema. Sí, esta es la típica cacerola que todo el mundo tiene en casa porque resultan muy versátiles. Tanto preparas un risotto como un guiso, como puedes hacer cualquier cosa en el horno, o si necesitas hacer una gran cantidad de salsa, por ejemplo, al tener la tapa, al tener las paredes altas, puedes hacerlo con comodidad en los fogones. Y sí que resulta interesante mostrar cómo se quitan los protectores, porque hay gente que se pelea con ellos, pero es realmente fácil de quitar y de poner. De esta misma gama tenemos la crepera, que es muy, muy similar a la sartén, con el mismo mango y con el mismo tipo de antiadherente, pero lógicamente es más bajita. También encontramos la paellera, que es muy similar a una cacerola, también con los protectores de silicona, pero es más bajita y con más diámetro. Vista la serie Orange, que resulta en una serie, una gama realmente resultona, Bra nos vino a presentar la gama Infinity. Es una gama que nos sorprendió mucho, porque tiene unas cualidades realmente superiores. ¿Me puedes hablar un poco de ella? Sí, Claudia. Actualmente la gama Infinity está considerada una de las mejores antiadherentes del mercado, porque es muy robusto y muy resistente. Incluso cabe decir que hemos realizado la prueba de rascar encima del antiadherente y hemos podido comprobar que ni se raya y se puede seguir cocinando con total antiadherencia. Pero no lo hagáis en casa. Pese a esto, seguimos recomendando no utilizar utensilios metálicos en ella, lavarla siempre a mano y utilizarla en fuego moderado, para así evitar que eso no estropee y poderla utilizar muchísimos años. Si no, dejan de ser productos antiadherentes, todos ellos, y vale la pena cuidarlos. Como veis, su gama de productos es muy amplia, igual que la Efficient Orange. Aquí disponemos de sartenes, cacerolas, paelleras e incluso parrillas. Aquí os muestro una sartén de 24 centímetros, pero también está disponible en más tamaños, desde 18 hasta 28 centímetros. Una de las grandes ventajas, aparte del antiadherente reforzado, es que tiene mango desmontable. Y como podéis comprobar, el mango se quita con muchísima facilidad, se pone con muchísima facilidad y queda completamente fijo sin ningún tipo de juego. Yo lo corroboro, la verdad es que estoy encantada con esta sartén, porque el encaje es perfecto, al menear la comida es que no se mueve nada. Normalmente los mangos desmontables tienen algo de juego, no te dan toda la seguridad que puede darte un mango fijo. En este caso el encaje es perfecto. Como curiosidad, os debo decir que Bra estuvo tres años diseñando este mango. La inversión valía la pena. Este hecho nos permite poder poner la sartén al horno sin el mango y además nos permite ahorrar espacio en la cocina. Esta serie también dispone de cacerolas muy parecidas a la Fishing Orange, pero con aún más cualidades. Aparte del antiadherente reforzado que lleva toda la serie, incorpora las asas productoras de silicona, que son muy fáciles de quitar y de poner. Y además incorpora una tapa de cristal, igual que la otra, pero lleva una junta de silicona que podemos quitar fácilmente para limpiar y además sigue la cacerola perfectamente. Sí, la verdad es que esta junta ayuda a que incluso parezca que haga el vacío cuando la cierras. Sella muy bien. Finalmente, Infinity tiene una gama de parrigas muy interesante y en concreto hoy os hemos traído la de 40 centímetros. Que muchos fabricantes la hacen en 35 y 45 centímetros, pero ese tamaño es un poco especial ya que no se fabrica mucho. Si había mucha gente que solicitaba un tamaño intermedio, es este de 40 y la verdad es que gusta mucho. Es una opción perfecta si buscas un tamaño intermedio. Aparte que en el tema de parrillas, al tener este antiadherente súper reforzado, no debemos temer darle mucha caña al fuego, que es lo que normalmente haces en una parrilla, que quieres asar y pones a tope el fuego, pues bueno, en esta parrilla con este antiadherente puedes estar más tranquilo. ¿Hacemos un resumen, Sergi? Sí, Claudia, mira, para resumir un poco, tenemos la serie Fish and Orange, que es de una gama media, pero ofrece una relación calidad-precio muy elevada con unos grandes resultados. Sí, si quieres gastarte lo justo en una buena sartén o en una cazuela, lo que necesites, pues la Orange es muy buena opción. En cambio, tenemos la serie Infinity, que ofrece un antiadherente muy robusto y muy resistente, que se sitúa en el top del mercado antiadherente. Si estás dispuesto a gastarte un poco más, la verdad es que esta gama te durará años en la cocina, tratándolo bien. Finalmente, Claudia, quería recordar tan solo que tanto la serie Fish and Orange como la Infinity están totalmente libres de sustancias tóxicas, como el PFO. Pues creo que esto es todo, muchas gracias, Sergi. Gracias a ti, Claudia. Cualquier consulta, podéis escribir a Inoa, podéis escribir a Sergi. Espera sus consultas, ¿verdad? Verdad. Atienda arroba claudianjulia.com. También podéis dejar vuestras consultas o vuestros comentarios aquí en este vídeo. Y nada más, os invito a suscribir y nos vemos muy pronto. Adiós. 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 Adiós.